Con tu oración aquel que dobra, entrega tu alabanza aquel que escucha Camina con aquel que te acompaña, y no pierda tu voz en la tormenta ¿Sabes por qué? Porque él te hace libre El mueve montañas, y él abre un camino a los que esperan, su misericordia Porque él te sostiene, divide la gran ¿Sabes por qué? Porque él te hace libre Porque él te hace libre Leлюcta que tú y lafik como un gobiernoенное ¿Sabes por qué? Porque él te hace libre Amén. 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 Amén.